En el clavijero de la vida Donde afino sensaciones Aparentemente, coronel Que aún reniega de galones Suelas viejas desgastadas Y algún que otro paso en falso Por hacer asimuladas Retorciéndome en los bancos De falso pino y aspecto Donde en silencio me bebo Mil sustancias que no debo La nostalgia de aquel día Donde solo había huida Ahora llega el azar Que me hace trampas Y me oculta la salida Ahora llega el azar Y me hace trampas Pues el juego es la vida Amigos de noches blancas Y todavía no es invierno Donde se arreglan mundos Desvelo de los sueños Mandíbulas que bailan En bolsillos pequeños Donde se esconden almas Donde se esconden almas Que conviven con la esquina Que voraz parece todo Con el corte de aspirina Ahora llega el azar Que me hace trampas Y me oculta la salida Ahora llega el azar Y me hace trampas Pues el juego es la vida Y me hace trampas